Nosotros estamos a favor de la ley. Para socializar la explotación de la cantera denominada Mi Esperanza en la Cuenca de Río Cangrejana en la Ceiba, este miércoles en Cabildo Abierto en el Palacio Municipal las actores solicitaron al Grupo de Empresarios a agilizar en la CERNA y en Giomín la licencia ambiental. Donde se tomó la determinación de suspenderlo en virtud de que la empresa solicitante no le correspondía a ello hacer la petición de solicitud a Cabildo Abierto y número dos, había unos requisitos que no nos fueron entregados a quien le corresponde realmente hacer esta petición es a la autoridad minera que exigió Min en este caso y para que ellos hagan la petición de este Cabildo Abierto tiene que haber pasado por varios dictámenes que no los tuvimos a la vista y por lo tanto la corporación el día de ayer tomó la determinación de suspenderlo. Hoy nos hemos presentado por respeto a toda la población que ya había sido convocada para explicarles el motivo por el cual se iba a suspender y cuál era el mecanismo para una segunda invitación. De llegarse a otorgar la licencia ambiental por el gobierno central la Corporación Municipal Sepeña está obligada a realizar en tiempo y forma un Cabildo Abierto para socializar y consultar a la población si está de acuerdo con el aprovechamiento de Río Cangrejal. Más que todo mis clientes están solicitando una licencia ambiental a raíz de esa solicitud la Secretaría de Mi Ambiente le solicita a la Municipalidad el visto bueno de la socialización del proyecto la Municipalidad lo interpreta a su manera y le cambia el curso y lo manda para en Giomín entonces ya esa es una respuesta de una autoridad a otra autoridad. Hay otras canteras que también lo hacen, verdad, entonces todos tenemos que estar apegados a la ley todos tenemos necesidad de trabajar como también de generar empleo sabemos que en la ciudad hay bastante desempleo y a veces mucha gente cree que nosotros queremos solo llenar nuestros bolsillos pero también es útil. No obstante el temor de algunos sectores de la sociedad civil son las repercusiones a los recursos naturales que se vaya a tener a largo plazo con el otorgamiento del permiso de explotación en la fuente de agua. Toda la vida hemos tenido problemas con esa cuestión de la explotación de los ríos porque la realidad es que no tienen medidas de seguridad porque sabemos de que de los puentes para abajo hay que respetar 400 metros o 500 metros aguas arriba, aguas abajo. Para DL Noticias, les informó, seguí en cámaras, Rona Hernández.